Bueno, estamos con el concejal Lisandro Másico, acaba de terminar la reunión con los funcionarios municipales, están tratando el tema de la tributaria. Lisandro, ¿cuáles son tus impresiones respecto de la reunión que terminaron de mantener recién? Bueno, hubo dos reuniones, una es, como bien decís vos, por el tema de la tributaria. Nosotros hemos acordado con el Departamento Ejecutivo Municipal una serie de artículos que ellos habían propuesto modificaciones, nos explicaron cuáles eran y, bueno, en base a eso vamos a estar mañana votando en conjunto esas propuestas. Lo que sí va a quedar pendiente es el tema de la UCM, pero para ser más concreto, el tema de la tasa municipal. Ahí, ahora nos tenemos que reunir con la oposición para, quizás ahí no tengamos un acuerdo con el Departamento Ejecutivo, vamos a cerrar una posición entre toda la oposición, esa es la idea, porque, bueno, entendemos que los montos que se están manejando son elevados y vamos a ver la posibilidad de bajarlos. Quiero decir que hemos acordado otras partes formales de la ordenanza tributaria, es una ordenanza que tiene ciento y pico de artículos, pero, bueno, en el tema de lo que es UCM trasladado a la tasa municipal, ahí tenemos discordancias con la idea que tiene el Departamento Ejecutivo, que es tomar esa fórmula polinómica y establecer el aumento de la UCM en base a eso. Entonces, ahí, bueno, tenemos una reunión ahora para delinear la votación de mañana con respecto a ese artículo. ¿Y ya han definido algún monto aproximado que ustedes van a proponer, distinto al 24%? No, no, ahora casualmente tenemos que, porque también hay muchas posibilidades, la otra es volver al sistema anterior, o sea, tenemos que, estamos barajando todo, o sea, sacar la polinómica, tomar solamente, tenerlo como referencia y volver al sistema que era antes de la polinómica, también se habló de eso, entonces, bueno, lo tenemos que terminar de definir. Y respecto, digamos, ahora el intendente está presentando su gabinete, respecto a eso, estuvieron también en la polémica ustedes respecto del organigrama, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, el intendente ya tomó la decisión de hacerlo, ya lo hizo por decreto, él va a presentar su gabinete, los secretarios van a jurar. En realidad, lo que yo pretendía, también el Consejo Albiotti, era sacar la jefatura de gabinete, sacar esa figura por crearla innecesaria, nosotros pensamos que ahí se podía generar un ahorro. Estamos recién mañana votando también un cambio de partidas porque la plata nunca alcanza. Y entonces, bueno, era una forma de ahorrar, era una forma de sacar una figura que sus programas se pueden, digamos, dispersar en otras secretarías, por lo menos lo que dicen los programas establecidos en el presupuesto del 2020. Y bueno, entonces, el intendente ante esa situación prefirió avanzar con un decreto, prefirió, digamos, buscar opiniones y, bueno, nos puso a nosotros en el centro de la escena como que éramos los que poníamos palo en la rueda. Y en realidad nosotros teníamos intenciones de votar el organigrama, lo que no estábamos de acuerdo. Y yo hace del 2015 que vengo planteando esta diferencia y diciéndole al intendente que para qué gastamos plata en esa cartera, en esa figura, ¿no es cierto? Que, bueno, él tomó la decisión de avanzar, de avanzar sobre nosotros, y, bueno, tiene legalmente, puede, bueno, así que ya corre por cuenta de él. Yo me mantengo firme en esta posición. Nosotros tenemos que ahorrar dinero, tenemos que ahorrar y bajar el gasto público. Y esta era una de las formas. Una forma más, hay otras también. Bueno, el intendente no lo creyó así, y, bueno, la gente lo eligió para que gobierne cuatro años, que lo haga con esta estructura que él está planteando, que, bueno, nosotros, en el caso de la jefatura de gabinete, por lo menos con el concejal Biotti, creemos que es un gasto sobrado, innecesario, que podría haberse evitado. Sumándole a esto, que hoy por hoy, además de los nuevos secretarios y subsecretarios que van a asumir, más el jefe de gabinete, fiscal de Estado, hay 23 personas que son personal de gabinete, que están aparte de eso. Entonces, bueno, todo esto genera un gran gasto público. Y nosotros lo que intentamos es dar señales, muestras, de que eso hay que reducirlo, no mantenerlo o aumentarlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alizante. A ustedes. A ustedes.